abrígate bien las noches vuelven a ser frías así que que estés bien a gustito es una noche preciosa que sepas que te he traído todo lo que te gusta y tengo una sorpresita para ti mira hoy vamos a relajarnos muy bien un libro especial es del Stardew vale que sé que te gusta jugar pero ahora nos iremos a dormir en poquito así que nada de juegos dame el mando nada de mandos nada de mandos pues si, he traído muchas cosas que te gustan si me he pintado las uñas un poco de diferente color marcando nuevas tendencias pues si pues si, he traído muchas cositas para relajarte si, si al final del del vídeo ya te haré trigger words con este libro, libro, libro de Stardew que es muy bonito que es muy bonito visualmente así que siento que va a relajar mucho y así que quieres una infusión como la última vez Oh, por cierto Suscríbete Al canal Para más contenido original como este Y creativo Tengo mucha imaginación ¿Qué te estaba diciendo? Eso vamos a hacer que estés muy a gustito ¿Vale? Estás calentito Sí Una infusión Sí ¿De qué sabor lo quieres? El escarachín a madera suena Extremadamente Relajante Relajante Pues nunca me suelo pintar las uñas Mira, tengo un anillo De una rosa Desde que me leí Una corte de rosas y espinas Que me falta poquito Para terminarlo Es un libro Una saga más bien Estoy Obsesionada con las rosas Vamos a ver La última vez hicimos Te puse una de valeriana ¿Quieres cambiar esta vez? Una infusión Por ejemplo Una manzanilla No sé No sé No sé Está a rebosar Hay mucho 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 Estás a gustito ¿No? En la camita Mi camita Es tuya Ahora mismo Y el fondo Está a tu gusto Al mío sí Por supuesto Me encanta El verde Soy de Slytherin Sos Ya te subieron Vídeo Es una roleplay Es como Yo Tú Estás En mi casa Yo soy tu hijo En mi camita Que sé Que te encanta Te encanta Te encanta Mi habitación Entonces Sí Luego te daremos Caricias 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 Ahora preparemos Tu infusión Así te entrará Aún más El sueñito Te has fijado Te has fijado He puesto unas luces Que van cambiando No sé Si se notan Los azules Y naranjas Hace un toque Un poco más Navideño ¿Qué se acerca Navidad? Navidad Se acerca Así que Tacita navideña Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Una tacita Tiene renitos Vamos Vamos Sujétala Un poquito Sujétala Vale Bueno Voy a dejarlo Aquí La cuidas Bien Ahora le echaremos Esto ¿Quieres que te molestan los peluches? Es que temo muchos Soy demasiado fan de los peluches ¿Sabes? Que me prohibí comprarme más ¿Verdad? Voy a dejar esto Aquí un momentito Me prohibí comprarme más Pero Si es que apenas Puedo caber en la cama Antes de dormir Tengo que quitarlos Así que Te tengo que quitar algunos Pero puedes elegir uno Para dormir Mimikyu 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 Vamos Este es muy pequeño Este te lo aparto Mejor Y Mira este Es precioso Es pegaso De Hércules Este lo quieres ¿Verdad? Es que es precioso Yo también lo querría Te lo dejo ahí Y este que es muy grande Te lo quito ¿Vale? El señor conejo A ver voy a dejar los peluches Ahí En el suelo El señor conejo El señor conejo Sí Lo dejamos Y da presa Mian Que es enorme Ahí está Este siempre sale En el fondo De los vídeos Siempre sale ¿A que sí? Es el protagonista Número uno Porque es enorme O sea Fíjate En el tamaño Que gustito Me da utilizar Sodadera De nuevo Está muy calentito Ay que es un calor Calentito Tú estás bien ¿No? Tienes frío En las manos Espero Ahora te calentarás Las manitas Con la infusión Calentita Voy a abrir esto Al fool Vamos a le hacer Y Tienes frío Y Tienes frío Así que Vamos a he ver Y Y Y Vamos a he ver Y Y ! y esto tambien hace un sonido espectacular 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 que bien huele lleva camomila tambien huele huele y ahora se le echaremos a la infusión huele aún sientes frías las manos no? aunque te haga un poco de... haz así huele 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 ya verás ahora huele 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 A ver ahora, sujeta esto con las manitas, y ya verás que se te calentará. Sí, quema, quema. Ahora ya están calentitos. Ahora dejaremos que repose un poquito, que las hierbas se fusionen. Y se lo vas bebiendo poco a poco. Vamos. Los pies también hay que tenerlos calentitos. A mi me encanta, siempre para dormir, quítate los calcetines y te pones estos. A mi me encantan, te presto unos. Te presto, te presto, te presto. Calcetines calentitos, 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 calentitos. De navidad. O tengo estos que, estos sí que son exclusivos. Mira. Son de Twitch. Que ya sabes que hago directos. Entonces, me regalaron, por ser partner, un montón de cosas. Entre ellas estaban estos calcetines tan chulos, mira. Míralos, tócalos. Mira, igual que la manta que tienes ahora mismo, también, de hecho tiene los mismos colores que este calcetín, este degradado tan bonito. Vale. Y que pone... Partner, partner, partner... Partner, partner, partner... ... Y aquí... Mucha manta. Ya tiene el mismo degradado. Está chulisima. Lavandita. Preciosa que sea. Y estos. Estos también están chulos. Aunque estos los puedes usar como calcetines normales, pero a mi como que me da lástima que se estropeen. Aún no los he usado. Están para estrenar. Así que a ti te los dejo. Ya que si yo tengo esto, es gracias a ti. Así que tú los vas a estrenar. Te lo mereces. Escoge el que más te guste. Los vecinos. Vamos. Está bueno. Elige. Y ponte luego. Es que estés calentito. Calentito, 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 calentito. Las manos como están. Siguen calentitas. Pues ahora estarán aún más contentas. aún más contentas. Cuando, 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 cuando las hidratemos con la edición especial de navidad. Que de verdad, en todos los ASMR en tu camita. Todas las veces que has venido aquí conmigo. Te lo he puesto. Y de miedo. Que se me acabe. Porque es tan bonito. Es tan 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 bonita esta crema. Me compraré la versión de navidad de este año. A ver si es tan bonito. Espero que sí. Tienen los colores de navidad. El rojo y blanco. Igual que la tacita. Bebe un poquito. Son los colores de navidad. Bebe. Bebe un poquito. Que ahora ya. Está bebible. Está bebible. No. De barro. La lengua. Vamos a ponerte. Así ya bastaría con un poco más. Vamos a ser generosos. Aunque se esté a punto determinado. Vamos a ver. Es que me encanta. Tener las manos hidrataditas. Te habré contagiado esta manía. Al igual que hidratamos la carita. Pues las manos también. Así. La manita. Las manitas. Las tienes muy bonitas. ¿Sabías? Vale. Si quieres te hidrata un poco la carita también. Te hidrata un poquito. La carita. Perfecto. Que casualidad. Que casualidad. Tengo un serum por aquí. Que cosas. Es que se ve que te gusta. Ya te he dicho que hoy te voy a hacer todas las cosas que te gustan. Tocar tu carita. Como has hecho tapping. Atención personal toda para ti. Atención personal toda para ti. Tienes toda, toda mi atención. Para ti, para ti, para ti. Y además aquí en mi camita. Es que es maravilloso. En tu camita. En tu camita. Por cierto, mira mis pendientes. Están nuevos también. El senito de enroscar. El senito de enroscar. También me encanta. Este gotero se me... Se me doblo. Se me doblo. No sé si se apreciará. Pero se me doblo. Se me doblo, ves. Cuando lo lleve en el avión. Unas vacaciones. Que fui a Cancún. Se me doblo el logotero. Voy a ponerte. Voy a ponerte. Un serum. Tu carita. Tu carita, tu carita. Tu carita. Que gustita. Ahora te hago palmaditas. Pequeñas palmaditas. Pequeñas palmaditas. Y te lo aplico. Palmaditas. Es muy hidratante. Esta textura. Esta textura. Bueno. Esta textura. Es muy, muy, muy. Chulo. Un poco más. Pero si te gusta este sonido. Un poco más. Un poco más, un poco más. Un poco más. Un poco más. Ay, que bonita son. Mis uñas. yo es que nunca me las pinto no son naturales, como ves tengo una corta nunca me pondré postizas me gustan naturales aunque a veces se me rompen bien ahora un poquito de crema no para tu carita tu carita los masajitos faciales que toque tu carita que también tengo, también me encanta que me toquen me da mucho mucho relax aunque solo hacen en ASMR que toquen mi carita digo cuando ve ASMR y me tocan la carita nunca he ido a un spa facial o algo así seguro que te va a estar súper chulo 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 esta voy a ponerte una crema hidratante bueno mascarilla sleeping mask para dormir para dormir esta es la que me estoy poniendo por la noche ahora es la misma marca este ya también se va a terminar este lo he guardado para ti yo ya no lo uso voy a ponerte ahí vale esto y vamos a ponerte tu carita por las mejillas por las mejillas por esta zona aquí por esta zona aquí al lado de los ojitos ahora por la frente en el norte cuidada con el pelo el pelo del aparto por esta zona muy bonito de la nariz de la nariz que masajito ascendente 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 así ahora por la barbilla por la barbilla ascendente 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 por el cuello por el cuello por el cuello bien listo por el cuello bien ahora mira te cepillo un poquito antes de dormir que a mi tambien me encanta que me cepillen a ti tambien no porque estos sonidos porque estos sonidos como ha ido todo si 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 yo quiero hacer mas ASMR así roleplays pero así clásicos sabes si después de esta época hay roleplays a tope si y tu como estas si bueno con poco a poco si si es todo si estas bien genial disfruta si cuidado hay que había un enredo ya sabes que me encanta estar contigo si necesitas que te ayude a dormir no ya sabes donde encontrarme si mucha suerte en todo si seguro te va genial yo confío en ti hay momentos buenos momentos malos no para echar nada no habría blanco sin negro no habría luna sin el sol luz luz y oscuridad después de la lluvia ahora sale el arco iris todo irá bien todo irá bien muchos ánimos muchos ánimos yo estaré contigo yo estaré contigo si si te ayuda yo también he pasado por momentos un poco turbulentos pero bueno hay que mirar con ilusión al futuro te vienen cosas buenas te vienen cosas buenas todo irá bien ya verás intentemos estar lo mejor que podemos a veces estamos en nosotros que fuera intentemos cambiar la perspectiva un poquito un poquito yo hice limpieza hace poco no veas lo que ayuda eso a la cabeza, a la mente a reorganizar todo acorde con tus nuevas necesidades el minimalismo es algo que me gusta intento aplicarlo en un poco a mi vida siempre me ha ido mucho bien el orden me hace mucho bien yo creo que a todos cuando estamos mal es todo un caos lo físico y mental ya está listo y ya sabes yo te envío mucho ánimo y amor desde aquí ya verás que tú puedes puedes con todo puedes con todo puedes con todo respirando calmadamente despacio muy despacio y profundo ya está listo ya está listo ya está listo ya está listo precioso te queda precioso 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 la nos todo irá bien confía en ti yo confío en ti voy sacando toda preocupación con cada exhalación si quieres haz uno como de alivio ya está vamos a apuntar todas tus preocupaciones aquí en esta libretita para que puedas dormir puedas relajarte sin preocupaciones porque las vamos a dejar todas apuntaditas nada se te olvidará pero ahora debes soltarlo entonces debes soltarlo temporalmente al menos ahora a dormir, queremos estar tranquilos ¿a que sí? apuntémoslo apuntemos tus cositas ves diciéndome vale diciéndome y las voy apuntando es bonito es bonito es como una perlita con una corona es un viaje no que fui yo no que fui yo que fue otra persona y me trajo este souvenir y atare un smr con soniditos en productos cositas de viajes ¿sí? ¿sí? dime más dime más vamos a ir la plasmamos plasmamos al papel la plasmamos la plasmamos la plasmamos las manos las manos para dejar la mente blanco que se te quede te quedes tranquilo y te quedes tranquilo te quedes tranquilo y te quedes tranquilo bien lo plasmamos y eso es una tarea fuerte pues aquí está, así que fuera, 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 fuera de tu mente y el papel lo apuntamos todo para que no se te olvide y puedes dejar la mente en blanco, blanco, blanco a ver aquí un último que lo veo por ahí bien listo ya está todo apuntadito todo apuntadito muy bien ahora el semillito que también nos ayudará a relajar nuestra mente relajar relajar nuestra mente acabar de limpiar cualquier rastro con estas ice ball porque están fresquitas las pones a la nevera y están fresquitas es para masajear la carita que te encantan si también el último día las usamos claro así que como sé que te gustan tanto y me lo pides tanto no podía faltar ya te he dicho que hoy te iba a ya te he dicho que te iba a consentir que te iba a dar todos estos soniditos que te gustan tanto aquí están llan 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 a llan 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 muy bien voy a apartar el peino que me lo he dejado por aquí de antes vale, vamos a ver vamos a ver estos bolitos masajeadores tienen una ruminosísima purpurina fíjate que bonito me voy a arruinar la cara masajearemos tu mente y físicamente masajeare tu carita tu carita chivot mira los bonitos, que bonitos purpurina, purpurina masajeamos es precioso masajeamos tu carita déjate matinar hipnotizate mira estás en el paraíso limpiamos tu mente 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 Precioso Estás más relajado, ¿a que sí? El agua es el elemento limpiador por excelencia Se han ido tus pensamientos Has relajado tu mente Tus ojitos se sienten Se sienten más cansados Se sienten más cansados Se sienten más cansados Por estos visuales Tan hipnóticos Hipnóticos Hipnóticos, hipnóticos Tu mente Se ha relajado Se ha relajado Con estos preciosos visuales del agua De la purpurina, purpurina, purpurina Te ha limpiado y calmado la mente Tu espíritu Todo tu ser Todo tu ser Está calmado Está calmado Está calmado Está calmado Está calmado Un poco de tapping al cristal Que sé que también te gusta Cristal, cristal Respira profundo ¿No? ¿Te acomodo otra vez? Queremos a dormir Queremos a dormir, sí A dormir A dormir A dormir A dormir Todavía queda el libro El libro Sí, voy a leértelo Aunque veo que ya Estás prácticamente Cao Vamos Vamos con el libro ¿Es tarde o vale? Te voy a enseñar un poquito este libro Para que te entre más sueño Para que te entre más sueño Para que te entre más sueño Está bien, vale Que has de crear una granja Que tienes A tus vecinos También Voy a quitarle la funda Este Que tiene como relieve Que tiene como relieve Y en la cubierta Salen todos los vecinos Salen Es una listada de todos los vecinos Que os decía Fíjate Con tus comidas favoritas Y todo Quiero que, bueno, yo te voy a ir diciendo cosas Y a trigger words Para que duermas Te enseñaré Algunas cosas visuales Pero tú Pero tú Si sientes que Tus ojos se te cierran Ciérralos Y duerme tranquilamente ¿Vale? Esta es la portada Tiene un relieve Por detrás Por detrás se aprecia mejor Aunque aquí Cuesta ligero Con plantitas Objetos, no sé Vamos a abrir Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo svillime Pelican 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 víjate con sujetos, me encantan estos bichitos los bichitos son muy bonitos y cute con calico calico calico, ¿ves? calico calico la, la, la la, la la, la, la la, la la, la calico 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 estos son los cultivos mira que bonitos cultivos cultivos en las diferentes épocas del año poca, poca, poca poca plantas plantas calico todos los animalitos que puedes tener hay un listado es una gente que en el cabo recetas, recetas, recetas 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 Minerales tenemos los minerales con sobre hernita más alto más alto más alto Fade Stone Opel un pelo un pelo un pelo tenemos aquí objetitos 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 miran que son nuestros amiguitos nuestros amiguitos 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 nuestros amiguitos 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 tenemos los sombreros que da ese misterio gatito creo una tienda secreta todas las espadas espaditas 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 las minas las minas las minas 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 con sus cositas con sus cositas con cada nivel nivel con cada nivel hay muchas hay que picar hay que picar 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 y un dibujito dibujito para despedir el libro dibujito 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 thank you for playing Stardew Palais thank you for playing Stardew Palais thank you ahora te acariciare mucho mucho para que duermas mi querido mi querido dragón mi querido mi querido mi querido tragoncito ahora estas muy 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 relajado he grabado en 4k 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 por eso hay tantos cortes enfermos y se me calienta la cámara pero bueno sé que valdrá la pena que te gusta mucho, que te dé tus mimitos en la cama, a que si? en tu camita 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 dormire 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 estoy contigo estoy contigo 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 te mando mucho amor te mando mucho amor mucho 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 amor 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 descansa descansa tranquilo descansa tranquilo descansa descansa y estaré contigo всё bajo estoy aquí estaré aquí hasta que duermes hasta que duermes hasta que duermes como siempre aquí estoy aquí estoy para ti ah si quieres otra manta te traigo eh estás bien, seguro? estás bien, seguro? bien este es el que elegiste antes tómalo para dormir a ver que duermo contigo y yo estoy contigo yo estoy contigo pedazo también pedazo es el peluche 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 Te quiero mucho si claro que sí solo ver solo ver no hay de que preocuparse no hay de que preocuparse yo estoy contigo yo estoy contigo 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 no hay de que preocuparte te quiero mucho 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 mucho amor mucho amor, mucho amor para ti te mando mucho amor para ti descansa, descansa cierra tus ojitos, cierralos, cierralos cierralos, cierralos cierralos, cierralos cierralos No, 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 no Tres descanso descanso te quiero I love you I love you I love you te apago las luces para que duermas y vuelve siempre que lo necesites llámame y aquí estaré para ti, siempre que quieras te ayudo a dormir te quiero ay que estás obligado descansa 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 te quiero mucho ¡Suscríbete! 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 ya, ya estaré aquí siempre que me necesites si te ha gustado, te has relajado, puedes dejarme tu like o un comentario para apoyar el vídeo y suscríbete para adentrarte a mágicos lugares juntos descansa los quiero mucho